Ya sabemos que cuando se trata de vivir como un rey Luis Miguel no puede quedarse por fuera Ya que el cantante vive nuevamente un auge en su carrera Después del estreno de su serie en Netflix Y todo el gran éxito que ha obtenido gracias a ella Y con su nueva serie de conciertos en Ciudad de México y Latinoamérica Seguramente su billetera crecerá nuevamente Si tú eres uno de los afortunados que disfrutará de su música en el año 2019 y 2020 y muchos años más Tienes que saber que antes de salir al escenario el sol tiende a brillar con más fuerza que nunca Debido a las exigencias que solicita para estar cómodo Sin duda nos queda mucho rato para Luis Miguel Así que te invito a que te sientes, te relajes y disfrutes de cuáles son esas exigencias de Luis Miguel en sus contratos Siéntate, relájate y disfruta Somos ZeroStreeternyVideos, tu mejor opción Y gracias por preferirnos Cada día somos más y tú eres nuestra estrella Mis Estrellas A Luis Miguel le gusta llevar sus propias copas Si, así como lo oyes A Luis Miguel, él es tan millonario y excéntrico que lleva sus propias copas Marca Baccarat a los restaurantes Cada copa cuesta alrededor de 10 mil dólares Siempre llega en helicóptero, nada de limusinas Una de las cláusulas para que Luis Miguel dé un concierto Es siempre llegar en helicóptero a sus conciertos Esto se ha convertido en algo que hace parte del show Te cuento que no utiliza cualquier par de zapatos Tiene una colección de 41 pares del diseñador John Loeb Reconocido por diseñar zapatos al estilo de Frank Sinatra A mano y en piel de cocodrilo Sabías que los hoteles de México se pelean por hospedarlo Cada que Luis Miguel da un concierto en Ciudad de México Reserva todo el piso del Four Seasons Solo para él Algo que le cuesta cerca de 28 mil dólares por noche Sus ex son testigos de sus lujos Luis Miguel ha salido con mujeres hermosas como Mariah Carey Sofía Vergara, Kate del Castillo y Araceli Arámbula Y todas están de acuerdo en que estar con Luis Miguel Es como estar con una especie de príncipe árabe Mariah Carey Confesó que quedó devastada y tocó fondo cuando terminó con Luis Miguel Nadie puede despertarlo temprano Tiene un horario de sueño bastante peculiar Ya que duerme a las 9 de la mañana y se despierta a las 5 de la tarde Su producción tiene prohibido despertarlo o agendar compromisos de día Sus guardaespaldas son extrabajadores del servicio secreto ¿Sabías eso? Bueno, asústate Los guardaespaldas para sus giras deben ser personas que han trabajado en el servicio secreto de Norteamérica Cuidando a expresidentes Wow Él se considera alguien tan importante de la misma talla de un expresidente El Salinas le entregó su nacionalidad Cuando se supo de que Luis Miguel no era mexicano se armó un tremendo escándalo Pero más sorprendente fue cuando el presidente de México de aquel entonces El Salinas de Gortari le entregó su nacionalidad mexicana ¿Sabías tú que uso una crema de $2,000? Bueno, te cuento Para tener una piel de ensueño Luis Miguel solo usa cremas de la marca Lemur Que cuesta un poco más de $2,000 dólares el bote ¿Puedes creerlo? Pues créelo Aguas Fiji del Manantial Exigen lujos aunque no los use Cosas como 100 toallas blancas en los camerinos 100 botellas de agua marca Fiji Y siempre una suite presidencial con hidromasajes Si, Luis Miguel es bastante exigente Así que te doy gracias por haberte visto este video Y decirte cosas que estoy seguro que no conocías de Luis Miguel Si, es muy exigente como lo ves Y una vez más, gracias por preferirnos Y aquí termina esta historia